...pues gastar en menos charradas... ...invertirlo, en trabajo, en llueve... ...eso siempre ha sucedido aquí en Melilla... ...puesto que tampoco tenemos, no tenemos empresas... ...ni hay otra superficie en que trabajar... ...¿qué te voy a decir yo que sé qué es lo que vamos a hacer... ...porque todos tenemos hijos en paro, familia en paro... ...y la cosa está complicada... ...pero yo creo que los políticos se tendrían que poner las pilas... ...haber un poquito de menos chufes... ...y ponernos serios porque tenemos un gran problema... ...y la pena es que nuestros hijos... ...volvamos como antiguamente... ...que tengan que irse al extranjero... ...para labrarse un futuro... ...porque aquí no hay absolutamente nada". Crear empleo, crear puestos de trabajo... ...crear, desarrollar la industria... ...y aquí en Melilla no hay mucho sitio... ...fomentar el empleo a base de crear industrias... ...dar incentivos a los pequeños emprendedores... ...rebajar los impuestos... ...y entonces habrá empleo. ¿Qué tipo de industria tenemos aquí en Melilla? Pues... ...el pequeño comercio... ...lo que llamamos este del comercio este de manera un poquillo ilegal... ...pero que da mucho dinero aquí a la ciudad. Lo más importante es... ...la formación profesional... ...realizar cursos que tengan que ver con la formación profesional... ...y preparar... ...una mano de obra buena. ¿Cómo crees que está el estado de la formación profesional aquí en Melilla? El estado de la formación profesional está muy bien... ...de hecho yo soy... ...yo he pasado por ahí por formación profesional... ...he hecho el grado medio, el grado superior... ...yo creo que sí, que tiene muy buena salida... ...y lo que se queja es porque no hay trabajo... ...entre comillas mayormente... ...porque no tienen una... ...una profesión... ...que se presenten que acaban un curso... ...y teniendo un curso... ...yo creo que es muy fácil conseguir un trabajo. También, esa es la pregunta del millón... ...se la tiene que preguntar algún mago... ...de la economía o algo... ...porque... ...si nadie lo ha hecho todavía... ...ni en Melilla ni en España... ...será porque no es fácil... ...la tasa de desempleo en España... ...es de las más altas de Europa... ...y la tasa de desempleo en Melilla... ...es de las más altas de España... ...o sea que... ...habría que... ...hablar mucho... ...y hacer muchos matices económicos... ...para contestar a esa pregunta... ...no se puede contestar en dos palabras... ...porque... ...no hay una solución. Se supongo que... ...menos funcionarios... ...porque Melilla tiene muchos funcionarios... ...y invertir en otras cosas... ...en hostelería está bien... ...pero hay muchos funcionarios... ...no sé... ...museos, parques... ...no sé... ...es que lo único que veo es... ...hay muchos funcionarios aquí en Melilla. Pues generar industria... ...generar un tejido... ...empresarial suficiente... ...como para acometer las necesidades de la ciudad... ...no es un problema nuevo... ...yo he trabajado 30... ...más de 30 años en... ...en el Instituto Nacional de Empleo... ...ahora Servicio Público... ...y entonces pues... ...bueno, soy bastante consciente... ...de la temática que hay aquí en Melilla. ...el respecto al tejido empresarial... ...¿cree que tiene uno potente... ...o habría que crear otro tipo de industria... ...o invertir en otro tipo de industria? ...creía que... ...que quizás cambiar la... ...el sentido... ...la orientación que se le da... ...a esos proyectos de inversión... ...y generación de empleo... ...haciéndolos... ...yo que sé, más realistas. Eso es los políticos a mí a lo que tienen que verlo. ¿Crees que lo están haciendo bien o qué les propondrías? Yo creo que no lo están haciendo bien, desde luego. Habría que tener un poquito más... ...más mano para... ...para la gente que está en parada... ...que son muy jóvenes... ...hay gente joven que no tienen... ...trabajo y están en paro. Creo que el 40% de... ...de los jóvenes de Melilla... ...están en desempleo. Claro, muchísimo. ¿Y tú crees que... ...o sea, que no se preocupan los políticos... ...de este... Tenía que ver un poquito más mano dura.